Si bien la sequía es un problema que actualmente afecta a varias zonas del país, en el caso de Tamaulipas se conjunta con una serie de omisiones y actos de corrupción por parte de los gobiernos panistas. Un ejemplo de ello es precisamente la ordeña de ductos de agua y pagos fantasma a una empresa de lácteos a la que Jesús Nader le ha condonado millones de pesos en deuda y cuyo dueño está ligado al hoy desaforado Francisco García Cabeza de Vaca. Nader ha sido señalado desde el 2010 por actos de corrupción y ha operado en contubernio con el gobernador en distintos ámbitos. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tamaulipas, tras una inspección por fuga de agua, detectó la ordeña por parte de la empresa Lácteos de Tamaulipas SADCB, la Hacienda. La comisión se percató del llenado de cisternas y tinacos sin que esta actividad fuera registrada por un medidor de paso. No solo eso. Luego de haber señalado que las tomas clandestinas se realizaban mediante la extracción del agua de los ductos cercanos, la empresa acumuló una deuda por 3.165.829 pesos, que sin embargo el 10 de diciembre de 2019 quedó anulada sin registro de pago alguno, de acuerdo con testigos que tuvieron acceso a los estados de cuenta. El gobierno de Tampico ha sido señalado por organizaciones de manejar las finanzas públicas de manera opaca, de permitir fugas de dinero y de perdonar multas millonarias a los amigos. La empresa se ubica en el municipio tampiqueño donde gobierna el alcalde Jesús Nader Nasralla, quien trabaja de la mano con el Consejo de Administración de la Comapa en Tampico y Ciudad Madero, encabezado por el gerente general Jorge Federico Rivera Xote. Mientras los amigos de Nader salen beneficiados, habitantes de Tampico han señalado constantemente la falta de agua y el abandono de los servicios en la ciudad, han acusado al gobierno municipal de falta de mantenimiento y han solicitado reuniones con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Comapa. El pueblo tampiqueño también ha sostenido que esto se debe a la ausencia de la presentación de proyectos ante la Federación. Los cuales no se han realizado debido a la falta de compromiso por parte de Jesús Nader, quien además busca ser reelegido al cargo por parte del Partido Acción Nacional. La incompetencia y corrupción por parte del gobierno blanquiazul ha generado una crisis de agua que provoca compras de pánico en purificadoras de Tampico y Madero. En distintos puntos de estas ciudades hay filas desde la madrugada para comprar agua embotellada ante el temor del desabasto. La crisis en la zona conurbada provocada por la salinidad en los mantos acuíferos que abastecen de agua potable ha provocado además del encarecimiento del servicio de purificadoras la psicosis ciudadana en la compra del líquido vital. Como podemos ver, los terribles resultados a lo largo de la administración de Jesús Nader son imperdonables. Sin embargo, se aferra al poder y hoy es candidato del PAN para buscar la reelección en Tampico, sin haber siquiera solucionado algo tan importante y tan esencial para la vida de las personas, como lo es el tema del agua. Y esas compuertas deben tener como unos 30 años. ¿No crees que en 30 años nos van a poner?